Música Caneos, pantenadareños Pusco no tostas nicarenos Kuda khoskene pola morto Kana nasif karene kan to Kana kismat karene kan to Caneos, pantenadareños Pusco no tostas nicarenos Kuda khoskene pola morto Kana nasif karene kan to Kana kismat karene kan to Kana nasif karene kan tostas nicarenos Pusco no tostas nicarenos Kana nasif karene kan tostas nicarenos Kana nasif karene kan tostas nicarenos Pusco no tostas nicarenos Kana nasif karene kan to Kana nasif karene kan tostas nicarenos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!